muy buenas chicos hoy estoy aquí con steve ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No se, Ayame Steve, yo soy Steve Ah, tú eres Steve, vale, pues hoy estamos aquí Ayame Steve en inglés, espérate Gandia que te lo explico porque la gente no entiende Ayame Steve en inglés es Ayam, yo soy entonces yo soy Steve Vale, ya está, esto lo cortas Hoy estamos aquí para hacer un FUBU DRAFT CHALLENGE ESPECIAL HALLOWEEN porque estamos ya en Halloween, o sea este fin de semana Halloween ¿Habéis visto? Gandia está disfrazado y todo, miradle la cara Ni puta gracia, disfrazado, mira, ¿habéis visto mi fondo? me han salido telarañas y, no, no sé, yo eso no sé qué, yo eso no lo he puesto Bueno, pues vamos a hacer un FUBU DRAFT CHALLENGE ¿Y en qué consiste esto? Pues, bueno, como sabéis, están las cartas SCREAM Y eso, ¿no? Están las cartas SCREAM Y si no sale una carta SCREAM en el FUBU DRAFT, pues serán más 5 puntos Si no sale... No, será, será y eso ¿Cómo? Y eso, será 5 puntos y eso Si están las one to watch, o sea, si aparece una one to watch, serán 4 puntos Un if de oro, 3 puntos Un if de plata, 2 puntos Y una carta de plata normal, 1 puntito A eso, lo que consigamos de las cartas SCREAM y todo eso Pues lo sumaremos a la valoración final del FUBU DRAFT Así que, pues eso, ¿no? Ay, perdona, me estaba besando mis músculos Y, pero Steve, el que pierde, ¿qué tiene que hacer? Pues, una cosa que tú estás acostumbrado a hacer, pero yo no No, maquillarse ¿Maquillarse? Maquillarse de sevillana, de lo que sea De sevillano, sevillana, mujer Hembral Pues eso En realidad, si el que pierda, pues la semana que viene, pues tendréis en su canal En su canal, o sea, ya está dando por hecho que voy a hacer una ¡Pum! Un SCREAM, por favor, ya, para empezar así, pim, pam, pum, pem Que no la mierda, tío Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Cojo a Abel, cojo a Abel, porque Cristiano está... Abel, antes es que Messi No estaba Messi No estaba Messi ¡Oh, vamos! Ah, if, 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 if Tenemos un If, if, if Vale, tenemos un Vamos a ir rapidito, porque yo creo que voy a ganar, entonces nos hace falta mucho tiempo Vale, 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 vale Un SCREAM así, así guay ¿No? ¿No hay SCREAM? ¿No hay SCREAM? No, ahí está, así me gusta, así me gusta, Gandia Así me gusta Vamos a ver, aquí está Pallete Scream, yo quiero que me salga un Pallete Scream No, no ¡Súbalo! ¡Oh, oh, no me la has costado! Me cago en Dios No lo estaba viendo, no lo estaba viendo, porque estoy mirando a cámara, porque si no, si miro a tu pantalla, estoy mirando al otro lado y da igual Vale, eres guapo, te lo digo, ya está Gracias En este momento tenemos un SCREAM y un if, son cinco puntos más tres puntos, ¿Cuánto es, Steve? No quiero saberlo, ocho Ocho, perfecto Vamos a por el MCD, que me parece que no hay, pero si sale un if, pues es lo que me llevo, ¿no? Pues no me llevo nada ¡No me llevo nada! Menos mal, menos mal, menos mal, chicos ¿Qué es, Steve? Un Felipe Luis, Felipe Luis, va así, fácil No, 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 no Daría a Link No, no, no Es que estoy mirando para la pantalla, tío, es que te asco Menos mal, menos mal Galla, ahí está Boteando en la cara ¡Ah, está! Me gusta, me gusta Me gusta A ver, a ver, aquí me viene bien ¿Qué me viene bien? Este Hombre, pues está muy claro, ¿no? Está muy claro, tío Tío, yo me ha dado vestido Esto, ¿Qué es, tío? Esto que es, tío Menos mal, menos mal, menos mal, eh Por tenitio papu yo empezo da igual que tu no te flipes tu ya tenias un script mas a estas alturas no, tenia un script y un if o no se da igual da igual vamos yo quiero hacer por lo menos otro script y otro plata porque osea luego encima tienes que hacer quimica y de todo ostia la vi tio ojo messi ojo messi ahí esta ylenia Eso se vaie éstico Es que no se que tengo que mejorar Pues muchas cosas Esperate un momento estoy haciendo calculos mentales Si pillabas a Thomas lo ponías central pero como no no piensas Cállate que soy hacker, ahora después lo hago Como no piensa el tío Vale, vale, vale Vámonos Scream Pum, 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 pum ¿Qué pasa Steve? Nada, confío ¿Qué pasa Steve? Ahí tenemos a Payet Confío ¿Qué dice Steve? No te oigo Confío digo Confía, confía Confía, confía Steve, confía Ufff Vivo con miedo en el cuerpo tío Es que si me sale otro te vas ya a la mierda Bueno Veremos Ah no, es verdad, no me voy a la mierda porque tienes que hacer valoración y química Hostia que liada tío Es verdad que dice este Madre mía Vale, madre, no, estoy tranquilo, ya estoy tranquilo Osea ya ¿Seguro? Eh, sí, segurísimo Necesito un puto central, hermano Pilla, versajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo también! No pasa nada Esto está ganado Qué mal Hostia, no sé yo, eh No sé yo qué habrá pasado Easy, 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 easy A ver, a ver qué hago ¿Ves? ¿Ves avisando a tu madre para que te maquille? Hostia Ah, 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 ah Espérate, 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 eh Ay, le mago Algo se puede poder Algo se puede poder hacer Sí, sí Maquillarse, ¿no? Maquillarse, maquillarse se puede A ver Ay, ay, se viene Se viene Cállate, cállate, hostia Tío, yo estaba ya muy crecidito Sí, sí, demasiado, eh Demasiado Que tú te has puesto a llorar Y me lo has agafado, tío Tío, no, no No, no Sí, 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 sí Bueno, eh Oye, que igual te he ganado No, no, no lo saben Tienen que ir a tu vídeo A verlo también Bueno, bueno, eh Puede ser, puede ser Por eso me estoy descocorando Así que, sí ¿Quién ha ganado? Dímelo tú Dímelo, chao Vacío Pues nada, estoy Nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Bueno, espérate, pide a los entrenadores que hemos pido algún plata Esperate, a ver si sale un script De entrenador Exacto Es que ni eso Ni un plata Es que ni eso, tío Es que ni eso, tío Es que ni eso, tío Es que, adiós, tío Venga, venga, chicos Ya sabéis, suscribiros al canal Subo Dubstep con copyright No, sin copyright, no Así que, ya sabéis, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós, chicos Si os ha gustado mucho, ya sabéis Dejad un like Suscribiros Adiós, adiós Adiós Y todo eso, Steve Adiós Adiós Chaito